Buenas amigos productores, muy agradecido nuevamente aquí estar con el doctor Víctor Basurto, la verdad después de mucho tiempo hemos vuelto a pensar, a elaborar videos para ayudar a los productores para que ellos puedan ver, saber y ubicarse a dónde vamos a ir con la industria cárnica, justamente estábamos hablando acerca de este tipo de tecnología en la que estamos ahorita, cómo podemos comunicarnos, cómo era hace 20 años atrás las colas que teníamos que hacer para hacer una llamada, la cantidad de dinero que teníamos que pagar para hacer una llamada de un país a otro, ahora cómo todo se ha modernizado en todos los rubros, pero en Latinoamérica increíblemente como mucho acerca de la industria cárnica no ha cambiado nada o muy poco, es una pena la verdad que siguen habiendo personas que estén produciendo como se producían hace 20 años atrás y lo están haciendo, es porque tal vez el conocimiento está ahí pero no lo pueden recibir y peor ahora con todo esto de la tecnología o les cuesta muy caro o se los quieren vender muy caro o no no hay acceso a la información, la verdad que es un privilegio nuevamente tenerlo acá doctor y aquí hablando, consultando, doctor usted cómo cree que se pinta la figura para la industria cárnica, usted que ha estado tantos años, más que todo en el rubro de la industria obviamente ganadero, pero desde un punto de vista científico, desde un punto de vista innovador, desde bueno, usted con tanta vasta experiencia, ¿qué cree que nos depara el futuro querido doctor? Gracias, gracias estimado David, nuevamente como tú lo comentas es un placer volver a hacer este contacto vía cibernética y tenemos ya, vamos para dos años de estar en este rubro tecnológico y todos hemos adoptado nuestro centro de trabajo que es tu casa en un centro tecnológico ya, es decir, ya necesitas tener una conectividad con una mayor velocidad en tu internet, utilizando otras herramientas para poder accesar a todo el mundo con mayor rapidez, sin falta de interrupciones, etcétera. Y así como va esa tecnología, bueno pues un saludo fraterno a toda la comunidad de Bolivia, sobre todo lógicamente a nuestros estimados ganaderos y más sobre todo aquellos que tienen poco y requieren más ayuda para poder salir, ya no quiero hablar de crisis, sino de estas oportunidades, de esta oportunidad, perdón, que tenemos para verdaderamente aplicar lo que tú acabas de decir, no estar haciendo lo mismo ya hace, ya no digo 20, desde hace dos o tres años, porque la velocidad con la que viene la tecnología es increíble. Tengo seis meses de estar viajando en la República Mexicana a diferentes lugares, desde el norte de México hasta el sur, lo cual nuevamente me he llenado otra vez de profunda satisfacción que la ganadería en México sigue trabajando sola, me refiero a que no ha tenido un gran apoyo del gobierno y con base en eso los hacen a ellos ser muchísimo más creativos, tienen que realmente pensar en qué invertir, pero de eso es lo que no vamos a hablar hoy, eso vamos a hacerlo en dos o tres programas más, porque hoy quisiera concentrarme tal vez en el último tema que íbamos a platicar tú y yo, pero este está muy calientito y es acerca de las famosas compañías que hoy por hoy se están dedicando a fabricar carnes, huevo y hasta leche sintética. Hace dos años platicábamos tú y yo y por cierto dimos una especie de pequeña conferencia hacia dónde lo veíamos, qué tan lejos están ellos de poder llegar a nuestros mercados y esto es urgente de seguirlo platicando, de ahí la necesidad de estar conversando con ustedes para poner nuestras barbas a remojar, porque el río suena, ya viene cada vez más fuerte esta información y en donde están entrampadas ciertas compañías, desde el punto de vista de cómo comunicar esta información al público es en donde están trabajando, ya que todos nos movemos a través de emociones, todos nos movemos a través de querer tener lo que está de moda, lo que ya viene, lo que me va a mejorar mi salud y aunado a eso, pues sabemos que hay una corriente mucho, muy fuerte que está en contra de nosotros los que producimos carne natural, la que la producimos a pulmón, en el campo, esforzándonos nosotros como técnicos en asesorar, en capacitar, en motivar al ganadero y en llevarlo de la mano para que tenga una mejor rentabilidad y de ahí suceden muchas palabras como la sostenibilidad y la sustentabilidad ganadera. Por lo tanto, David, ¿qué te puedo decir? En menos casi de dos años, bueno, nada más te voy a dar un dato, les voy a dar un dato. Del 2019 al 2020 ha crecido la industria produciendo, o sea, esta industria que es muy tecnológica ha crecido un 35% de sus inversiones y de su propuesta en elaborar leche sintética, es decir, leche que no proviene de los animales. Y existe una, les voy a dar varios nombres para que ustedes se metan al Google y ahí lo empiecen a visualizar porque esto es tremendo lo que se viene. Tremendo se viene porque así está la tendencia, porque hemos sido, o han estas compañías y muchos otros, no quiero decir los medioambientalistas todavía peor, los veganos peor, pues con todos mis respetos para ellos, pero están muy mal informados. Y por lo tanto, de ahí nace esta conversación con ustedes y contigo, mi estimado David, para poder llevar esto de una forma neutral y mucho más clara. Existe una compañía, por ejemplo, Change Foods. Change Foods está dedicando sus esfuerzos de una gran cantidad de dinero para hacer, fíjate nada más esta palabra, para hacer fermentados de precisión. Nosotros empezamos contigo allá en el 2019, empezamos a platicar acerca de la famosa ganadería de precisión. Y la ganadería de precisión se sustentaba en esos dos pilares, donde la parte principal de las dos se llama nutrición, porque al fin y al cabo el pasto también va a nutrir a los animales. Bien o mal manejados, no quieres utilizar una ganadería de precisión, mucho menos un pastoreo de precisión. Bueno, al fin y al cabo el animal sigue siendo nutrido, en el caso de la parte tropical, en las zonas tropicales, con base, ¿en qué? En forraje. Pero al final de cuentas eso es nutrición. Y por otro lado, pues la parte que me corresponde, que es la parte de nutrición de precisión, pues es donde se elabora y hasta le pusimos, ¿te acuerdas? En aquella ocasión, un nombre que íbamos a tenerlo y que lo vamos a dar, por cierto, de aquí tal vez a principios del mes de febrero, lo que era la ganadería de precisión, pero con un toque de nutrición de precisión circular. Y esa circular es para poder obtener, reciclar nuestros subproductos o hasta a veces coproductos, ¿no? Como dice bien una investigadora, yo no le llamaría subproductos, sino le llamo coproductos, porque al final del cabo también van a nutrir, no es un desperdicio, es un proceso diferente, que durante el proceso hay un desperdicio, entre comillas desperdicio, que también puede ser utilizado por el mismo animal como nutriente. Entonces, Change Foods hace hoy unos videos para decir, consuma queso y este queso es elaborado sin leche de animales. Imagínense nada más. Y es un proceso donde ellos le han llamado, como lo acabo de decir anteriormente, fermentación de precisión. Es decir, toman unos tambos, o sea, tambos no, pero en Argentina dicen tambos a la ganadería, pero unos cilindros donde ponen ciertos microbios, que estos microbios han sido puestos con base en esa leche, ellos convierten nuestra leche en un fermentado, es como si fuera lo que anteriormente conocíamos como vamos a fermentar la leche para producir queso, pues es lo mismo, pero ahora estos microbios se le están dando esta genética para que ya produzcan o conviertan lo que no, de donde no viene, que es la leche. Ellos mismos van a producir esa leche para que de esa leche en forma macro ya se produzca el queso. Es decir, un queso que no viene de la leche, sino viene de los propios microbios que puestos en este cilindro se están fermentando y van a sacar ese fermento y tienen las características organolépticas, ¿qué quiere decir eso? El sabor, el color, la textura, la durabilidad, la extensión de los mismos para hacer otros procesos, y se ponen los tacos, en las pizzas, en los helados, este tipo de productos convertidos en leche que no viene de los animales. Fíjate nada más, David, que hace, como te comentaba, hace dos años lo veíamos lejos, y yo decía, no lo vamos a ver en cinco o diez años, y yo era el único. Muchos investigadores que están en esto, gente de Europa y gente de Latinoamérica, conversábamos en un congreso precisamente de esto, que qué tan lejos estaba. Y sí, sí, sigue estando lejos, pero cada vez lo vemos con una información más relevante. Tal vez no los vemos físicamente, pero están en la red. Están mandando información en la red y cómo viene su proceso para poder ingresar a este mercado de la industria ganadera que nos compete. Y eso es lo que más quisiera invitarnos a que se metan a esa página, Change Foods. Hay otra, por ejemplo, que dice que se llama Just, J-U-S-T-E-X, E-G-G-S, o sea, huevos. Just, X. Igualmente, son huevos de origen vegetal, no son de origen animal. Es decir, me asombra que no nada más ya era la carne sintética, como lo platicamos hoy, hace casi dos años, sino también ya viene la leche y ya viene también el huevo. Es sorprendente que estas compañías, hay otra compañía que se llama Nature Fiend, de Nature's, F-Y-N, de Niño-D. Ellos están utilizando alimentos análogos. Y su video aparece como que estás en la NASA. Y de la NASA lanzan un cohete y ves el espacio y luego ves montañas, ríos, bosque. Es decir, muy audiovisual, muy todo natural, pero nunca dice nada acerca de estos alimentos análogos. Sino que están preparando para que tú en el futuro aceptes esas compañías que desde el punto de vista marketing están ya bombardeando para que seas una persona que dice, oye, qué compañía tan bonita. Mira qué imágenes, mira qué hermoso esos lugares que presentan videos con drones, videos de animales caminando en el bosque. Y dices, qué padre está esto. Sí, pero a la vez es quitar al ganadero que por generaciones, que por generaciones, y no quiero decir generaciones, desde que inició el humano haciendo a los animales o ayudándoles a convertirlos en animales para el provecho del hombre en esa domesticación, estos amigos van a derribar todo esto que es desde el principio de la humanidad cuando domestica a los animales y domestica a los vegetales también. Entonces, estos videos son, como todos ellos, despertar esas emociones y con esa tendencia, utilizando todos ellos, influencers, sobre todo esos influencers que son, quiénes son, pues puede ser desde, ya no quiero hablar del señor Bill Gates, pero desde allá arriba hasta no se diga un rockero, un rapero, un cuate del rock and roll, un artista, una celebridad, como se les dice ahora, que para mí las celebridades son los científicos, no esas personas, los científicos que han estado moviendo y dando curso a este movimiento hacia la tecnología. Ellos son celebridades para mí. Entonces hay otra compañía, por ejemplo, Food Mix. Food Mix está utilizando estas palabras de la forma de poder comunicar al mercado la mejor forma para que vayas aceptando que lo que te estás comiendo no viene de animales, sino viene de una célula, de un animal de origen, que es una célula, vamos a ponerle célula madre, y la están recombinando millones de veces para producir esa carne. Y esa carne, por ejemplo, está en otra compañía que se llama Perfect Day. Perfect Day usa palabras de utilizar, por ejemplo, leche, una palabra así, entre comillas, leches sin animales. Si tú te pones por el lado, o ustedes se ponen por el lado de decir, soy una persona que hoy por hoy cuido el bienestar animal y no consumo productos de origen animal porque son maltratados, porque son sacrificados de una forma cada vez más fuerte. Y si esto te lo dice un influencer, es decir, una persona que influye en ti en tus decisiones, pues no vas a consumir esos productos. Y estas compañías son las que hoy, desde su plataforma de marketing, cada una de ellas, están tratando de armar las mejores palabras para no confundir el mercado, para decir las palabras correctas y quitarnos a nosotros, en nuestro futuro, y a los ganaderos en el futuro, de consumir sus productos. Y ya no quiero hablar de aquellas personas, todavía los medioambientalistas, que nos dicen que las vacas, los rumiantes, no nomás las vacas, los rumiantes en general, y hablo de todo lo que son rumiantes, y principalmente en nuestro caso, lo que se llama animales de granja, llámese borregos, cabras y bovinos, pues son los que están provocando este cambio climático. ¡Qué horror y qué ignorancia de toda esta población que cree en eso! Cuando todo lo contrario están haciendo los bovinos, y también los pequeños rumiantes, y cuando hablo de bovinos y esto, pues también entran los bisones, entran todo lo que está en el África como bovinos, como es esa parte que debemos de comprenderlo, que todo lo que es un rumiante está provocando esta conversión de mejorar hasta el medioambiente, de captar este dióxido de carbono, e integrarlo nuevamente abajo de la tierra. Perfect Day es otro donde esta compañía utiliza ingredientes para que sean utilizados por las demás compañías como un insumo más para que elaboren leches sin animales o huevo proveniente de vegetales y queso que también proviene de leches que no han sido producidas por los animales. Para muestra y termino con esto, Singapur, por ejemplo, en Singapur, tiene hoy ya, se llama Good Meat, donde ya están produciendo pollo sin ser pollo como lo conocemos. Se está vendiendo en ciertos centros comerciales muy escogidos, en lugares muy específicos para ir detectando el mercado. Y así es como se empieza, ¿no? Tú decías, bueno, ¿en dónde voy a lanzar mi producto? Pues lo voy a lanzar en un mercado que es bastante difícil de conquistar. Y si yo conquisto ese mercado, es más fácil conquistar otro mercado. Entonces, ¿por qué? Porque allá la gente tiene más poder económico. ¿Por qué? Porque ahí están las personas que tienen mucha disponibilidad de muchos ingredientes. Y si mi ingrediente, mi ingrediente, mi producto, va a ser otro competidor en el mercado y tengo éxito, pues ya gané. Porque estoy, yo como nuevo, ya estoy participando de ese gran pastel, que es bastante, de ese pastel del mercado, que es bastante difícil de convencer. Entonces, Danone es otra compañía que también está participando en esto, una compañía francesa, de lácteos alternativos. Es decir, estas compañías que están hoy utilizando insumos como es la leche para producir su yogur y toda su línea derivado de leche de vaca, pues ellos también están escuchando que para allá va el mercado, pues ten por seguro que así como es Danone, otras más, van a tener un pedacito de su presupuesto o un pedazote de su presupuesto para que de aquí al 2025 digan, yo ya tengo lo mío, sí estoy a la vanguardia y sí voy a participar de ese mercado. Porque ese mercado es nuevo y todo lo que es nuevo nos atrae. Así es, la verdad que toda esta corriente, toda esta ola de información que viene por muchos ambientalistas, artistas que creen ser expertos en el tema acerca de de lo que supuestamente la vaca produce o supuestamente entre comillas le hace daño a la tierra, se vio eso totalmente desmentido cuando, por ejemplo, en la India se volvió a ver un monte gigante que hay ahí, no recuerdo el nombre aún, pues, y cómo durante la pandemia cuando todo se paralizó, se despejó todo, sin embargo, seguía existiendo la misma cantidad de vacas en la zona, no disminuyeron, pero todo el cielo se limpió y ahí es una clara muestra de cómo se desmiente este rumor que hay acerca de el daño que le hace supuestamente la vaca al planeta, la verdad que es una cadena muy grande de información que le están metiendo a los jóvenes que obviamente no saben nada que siguen mucho este tema de los influencers, de sus artistas entre comillas que ellos utilizan la ropa que utilizan, comen lo que comen y todo esto lleva a hacer pensar al productor, al ganadero, a nosotros y era lo que estábamos hablando nosotros hace muchísimo tiempo atrás en un video a dónde vamos a parar y verdaderamente ya la competencia entre ganaderos ya no va a ser en las pistas de las ferias, van a ser allá en el supermercado, en los restaurantes, en las vitrinas, ahí es donde vamos a tener los problemas, ahí es donde donde vamos a a a tener que enseñarle a la gente verdaderamente acerca de lo que hacemos, cómo lo hacemos y cada vez mejorar en todo esto. Yo por ejemplo que estoy acá en Bolivia, el tema de los feedlots en otros países ya incluso se lo está prohibiendo, pero obviamente acá nosotros estamos un poco bastante retrasados con el tema de la producción a pasto, eficiente, en el tema de la administración de las pasturas, de la nutrición de precisión y y bueno, esto ha llevado a que muchos existan mucho, pero mucho feedlots en mi país, también en México obviamente, ni que se diga de Estados Unidos, pero ya hay países donde se los está cerrando, por ejemplo, en Alemania, a partir del 2030, el 50% de toda la alimentación que va a haber en las mesas de los alemanes tiene que ser cero carbono, carbono cero, en Alemania, por ejemplo, y estas empresas ya se están adelantando acá 10 años, justamente a eso, a que a que a que sean a que sean carbono cero, a meterle ese pensamiento a las personas de que mira, comete esto, es idéntico que la carne tiene el mismo sabor, pero sin animales, sin darse cuenta de que la persona no es, no sabe qué es lo que se está metiendo a la boca, no sabe cuáles van a ser los efectos en corto o largo plazo, entonces, la verdad que vamos a seguir ampliando este tema, está muy interesante todo esto, le agradezco mucho querido doctor, no sé si tiene algo más que acotar, sí, quiero darte un punto añadido en el comentario que hiciste que es mucho muy importante, nos enfrentamos ante un desafío y es un desafío ya no encubierto, ya está expuesto ese desafío, ya lo estamos viendo y ya les di algunos datos y nombres de compañías que están trabajando entre muchas otras, otras están en forma muy callada pero van muy acelerado en su trabajo, pero voy de acuerdo en una cosa y esto es lo más importante, ¿de qué manera los ganaderos tienen que presentar su producto ante estos que nos están desafiando? Que nos están amenazando en ocupar ese anaquel de ese supermercado o en ese mercado hay un puesto y está ocupando un espacio que la señora o el señor está vendiendo a sus clientes. Entonces, el ganadero, aquí el mensaje que yo quisiera dejar es lo que tú acabas de decir, que es cómo el ganadero debe de adelantarse ya, como lo dije hace dos años y está escrito en una de las revistas que escribo, debemos de actuar ya, no queremos que el gobierno nos lleve o que nos ayude en que haga esto por nosotros. Creo que el ganadero debe de hacer su papel de defender lo que está produciendo porque al final del día, David y compañeros y amigos les puedo decir y me voy a aventurar en decirlo, nunca, nunca va a ser igual ni en sabor ni en textura ni en la nutrición aunque le pongan todo lo que quieran a comer un trozo de carne y llámese cerdo, pollo y res tan tan completa como la conocemos el día de hoy. Siempre aquello que va a ser en forma sintética va a tener alguna deficiencia o va a tener algo que no va a ser como lo que hemos tenido y acostumbrado a ver. En eso me puedo aventurar en decir que nunca va a ser igual. Lo sintético seguirá siendo sintético porque no es natural todo fue creado a través de bacterias fermentación sí pero no fue como un animal está comiendo ese forraje ese alimento y transformarlo en una rica y un trozo de carne y como decimos acá cuando vamos a hacer una carne asada en fin lo dejo ahí y muchísimas gracias David por esto creo que debemos de continuar ofreciendo información actualizada y también para poder tomar acciones y despertar en nuestros ganaderos chicos medianos y grandes la iniciativa de como ha sido hasta ahora gracias a la pandemia que no ha habido apoyos gubernamentales como se esperaba a hacerlo por nosotros mismos nosotros dentro de la cadena de producción como asesores como investigadores como veterinarios como lo que somos también incidimos y ayudamos a que el ganadero tenga una mejor rentabilidad de lo que toda su vida y sus y sus descendencias perdónenme y sus gente ha hecho por muchísimos años entonces tenemos que defender ese ese rubro tenemos que demostrarlo que somos mejor que ellos y que son no nada más mejor por decirlo sino desde el punto de vista de salud por el por el punto de vista de ofrecer también eh eh trabajo a muchísima gente por cuidar el medio ambiente si tú quitas esos animales quién va a cuidar ese medio ambiente como lo acabas de decir y para muestras hay muchísimas muchas gracias les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto muchas gracias querido doctor bueno cada semana vamos a estar subiendo hablando un poco acerca de este tipo de temas vamos a estar hablando acerca del del tema del antropoceno acerca de la nutrición circular la nutrición de precisión eh y muy pronto esperamos tenerlo nuevamente acá en Bolivia querido doctor ya vamos a hacer este realidad todo lo que hemos pensado hablado y dicho y solamente darle tiempo al tiempo muy agradecido doctor y bueno esperamos que que las personas puedan disfrutar este video eh pueden escribirnos también para hacerle algunas preguntas al doctor bien vamos a estar eligiendo las mejores preguntas y compartiendo toda la información que tenemos y todo lo que tenemos que decir muchísimas gracias querido doctor y hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y ¡Gracias!